Vamos al modo sobrevivencia. Cuando marcas un gol, te quitan a un jugador. Fútbol champán, ¿eh? Segundo. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Corazón de gas, claro. Hemos perdido a Modric, pieza fundamental, ¿eh? Este no falla, ¿eh? Este no falla. A ver qué jugador perdemos ahora. Ah, Sergio. El capitano. ¡Oh, no, no, no! No quería perder a un jugador. ¡Ah! No, está por Hope. ¡Ah, no! Tengo miedo. ¡Qué Pikachu! ¡Vamos! Será calentamiento. Ahora jugamos de verdad. Final de la Champions. Ahí vamos otra vez. Vamos a la revancha, ¿eh? Venga. Jugador a seguir. Gareth. La tienes. Mételo. Odriozola, mételo. ¡Oh! Corazo de Odrio, ¿eh? Mira, la cámara. Mira, mira. Oye, ¿tú estás conmigo o qué? Venga, mira. ¡Venga! ¡No, perro! ¡Grande, tío! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, eh! Mételo. A ver qué golazo. No lo voy ni a celebrar, te lo digo. Que sí, que sí. En serio. ¿Dónde vas a seguir? Caliente. Nos ha durado la alegría. Cinco segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! Campeones de la Champions. ¡Vamos! ¡Vamos!